La vida en el claustro Agustino era muy rigurosa. Los monjes pasaban muchas horas del día ocupados en ejercicios espirituales destinados a infundir paz al alma. Siete veces al día Martín se unía a sus compañeros a orar en la capilla. El 2 de mayo de 1507, Lutero experimentaría el terror de lo sagrado al celebrar su primera misa. En esta, de acuerdo a la enseñanza romana, los elementos se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El rito de la misa era el rito principal de la iglesia. Para un monje sincero y piadoso como Martín, ese sería un momento marcante que le infundió un profundo pavor. Entre los asistentes estaba presente su padre Juan, quien aún le reprocharía la decisión de dejar sus estudios para tomar los hábitos. Lutero, a pesar de los cambios que introduciría en el rito de la misa, nunca dejó de experimentar en la Santa Cena la verdadera presencia de Cristo. El reformador mostraría profunda reverencia ante este auténtico medio de gracia que Dios les daba a los hombres. Lutero, a pesar de los cambios que introduciría en el rito de la misa, A pesar del clausro haciendo por las gradas, ahora consagrado ministro de su altar. Indigno aquí me siento de estar en su presencia, mi ser experimenta terror de santidad. Soy polvo y soy ceriza, con manos sudorosas de un caíz que transpira la eterna santidad. Palabras que me queman el cielo aquí en la mesa. Indigno en su presencia, los sesgo de temblor. ¿Quién es este gusano hablando de alma santo? Porque le ofrezco al Padre lo que es dado por mí. No veo aún su gracia, el don en gran regalo. La Santita me agobia, canquisera de aquí. El Padre de mi sangre me observa fijamente. Su Hijo ahora sirvo al Padre en eterna. La lucha en mi no cesa. Soy digno y no soy digno. El grito chaterina, la pasta dancera. El grito chaterina, la pasta dancera.